Para poder ingresar a sus aulas de clases de Google, debe comenzar en su página de inicio y haga clic en el ícono que dice IAM. También se le conoce como NC Cloud o Identificación Rápida. Cuando llegue a la página de inicio de sesión, ponga su número de estudiante o su número de almuerzo, el cual es el mismo. Cuando ingrese la contraseña, será llevado a la nueva ventana donde muestran todas las aplicaciones de IAM. Después, vamos a escoger el ícono Las aplicaciones de Google, que es la G grande. Cuando accedemos a la página de nuestras aplicaciones de Google, verá el menú de nueve puntos en la parte de arriba a la derecha, y haremos clic en este menú. Y luego, puede escoger el ícono de Salones de clase. Cuando llegue a las aulas, las clases de la que forma parte se mostrarán aquí. Si necesita agregar otra clase adicional, haga clic en el signo Más en la parte superior de arriba, y agregue el código que su maestro le ha dado. Gracias. 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 Gracias.